School, la escuela. Quad, patio interior. Field, campo. Blichers, gradas. Principal, director, directora. Assistant principal, asistente de director. Counselor, consejero. Classroom, salón de clases. Teacher, profesor. Restrooms, baños. Hallway, pasillo. Locker, casillero. Main office, oficina principal. Clerk, empleado. Cafeteria, cafetería. Computer lab, laboratorio de cómputo. Teacher's aid, asistente del profesor. Library, biblioteca. Auditorium, auditorio. Gym, gimnasio. Coach, entrenador. Proc, pista. Creipo. Centre. everything. debe 길ar. Let's go.